Con el fin de recoger los residuos sólidos, es el Consejo Cantonal Interinstitucional liderado por la Municipalidad de Osa, llevará a cabo una campaña el próximo 18 de mayo. La intención es hacer una limpieza en la cercanía del puente Solerío Grande de Térrava y otros sectores en Palmar Norte. En total, 40 funcionarios de distintas instituciones que pertenecen al Consejo se harán presente. Las involucradas son el Ministerio de Salud, CENCINAI, Fuerza Pública, la Universidad Estatal a Distancia, el Área de Salud, la Oficina de la Mujer, Servicios Comunales, Gestión Ambiental, Oficina de Trabajo Social, la Asada de Palmar Sur y el Museo Nacional. También se unirán la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista. Bueno, el CCCI tiene a cargo varios proyectitos, son proyectos pequeños, pero que son realizables dentro de la Comisión. Y dentro de ellos está el poder asistir en esta ocasión a hacer una recolección de residuos debajo del puente porque hay muchos indigentes que lo que han ido haciendo es acumulando basura y hasta es peligroso para su propia salud. Aparte de la campaña, se hará un trabajo social con las personas quienes viven en calle de la zona. A ellos les brindarán alimentación, ropa, charlas y se les cortará el cabello. Aparte de la recolección de residuos, pues también vamos a ir a hacer una labor social con ellos. Queremos darles algunas charlas, llevarles ropa, alimentación, cortarles el cabello y en un futuro, si el proyecto se hace sostenible y podemos lograr que más instituciones, el comercio y otra gente se pueda unir. Sumado a ellos, se buscará brindarles atención médica. Buscaríamos la manera de cómo poder también llevarles una consulta médica a cada uno de ellos, ya que por lo general muchos de ellos ni siquiera están asegurados por ser indigentes y no tener trabajo, no tienen una tarjeta del seguro social. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que también se les pueda brindar ese servicio, pero eso sería más adelante. Por ahorita vamos a dar el primer paso y luego ya veremos si el proyecto es sostenible en el tiempo y podemos lograr hacer muchísimas cosas más con ellos. Las instituciones que conforman el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional esperan ejecutar el proyecto cada dos meses.